¡Suscríbete al canal! ...y en el Estadio Municipal de las Condes. Por otro lado, si tu hijo no es tan deportista y prefiere actividades recreativas, le encantará el Parque Entretenido. Esta actividad es para niños y niñas entre los 5 y los 16 años y se realiza de lunes a viernes desde las 9 hasta las 13 horas. Esta actividad tiene tres sedes, el Estadio Municipal, el Parque Santa Rosa de Apoquindo y la Plaza La Comarca. Para inscribir a tu hijo en cualquiera de estas actividades, debes acercarte al Estadio Municipal de las Condes, ubicado en calle Paul Harry Sur, número 701.